Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, vamos de vuelta con la campaña americana o aliada en este caso de Blitzkrieg 2 que estábamos con la alemana que no damos a saco y he llegado prácticamente a la fase final de guerra de la alemana y nos toca avanzar con la americana un poquito, que luego toca la campaña rusa Vamos a ver Capturar dos cañones antiaéreos Objetivo difícil el muelle Es este de aquí Vamos a intentar el difícil por el norte A ver qué es lo que podemos espotear Los escuadrones de metralladoras son los más importantes que tengo ahora mismo Y son los que no quiero perder bajo ningún concepto, por cierto No sabemos lo que van a tener aquí, así que Infantería, estupendo Ametralladoras, al edificio Infantería, al edificio Cuidado que tienen un tanque La infantería, hacia abajo Pero nada más que saque un tanque Vale, esta gente va a salir del edificio Mientras mi tanque le bombardea desde arriba Mierda Vale, listo En pie Ametralladoras a la casa Pues si este era el objetivo difícil, lo acabo de completar Vale, tenemos puntos de refuerzo Vale, y ahora hay que capturar los cañones antiaéreos Vale, tenemos aviones, bombardeos Tenemos tropas suficientes No sé si será buena idea ir por aquí abajo Aquí hay un cañón antiaéreo Y aquí hay el otro O haber ido por arriba, pero bueno Vamos a ir por aquí No vean mi tanque, ¿a dónde va? La que está liando ¿Un antitanque o qué es? Madre mía Bueno, se está andando bien, ¿eh? Poniendo en cuenta que son antiaéreos Casi que voy a coger Un poquito de fuerza bruta Tengo dos pelotones de metralladora y un tanque Y a ver dos refuerzos cuando tratan de llegar Maravilloso Esta gente va a atacar desde el sur Maravilloso Estas siguen siendo las misiones un poco en plan tutorial ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Nuestras tropas están bajo fuego Mis cimiorugas van muy rápidos, así que Están listos Están listos ¡Vamos! 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 ¡Nos tanque se destruye! ¡No vea, macho! ¡No vea, macho! quizás van a llegar ya porque los cañones han sido capturados queda un tanque a por él cañones capturados bueno, ya era... vale vamos a derribar aviones enemigos eso no se lo esperaban dos alemanes, eh bueno, misión completada con éxito conseguimos desbloquear otro tanquecito un crucero MK1 y un escuadrón antitanque vamos a hacer otra misióncita porque esta ha sido facilona y corta a ver si nos podemos sacar otra más la siguiente por ejemplo, tenemos en el taller 2.500 puntos de mejoras para la infantería perfecto, esto va a subir el nivel que de momento todavía no podemos utilizar tenemos batallas aquí en el norte de África que son las que ya terminamos de hacer y tenemos aquí, fíjate, la trampa en Francia es una batalla, una escaramuza que no vamos a hacer vamos a ir directamente a la trampa no hay apoyo referencia histórica la resistencia francesa necesita ayuda de nuestro grupo especial inteligencia descubierta la ruta utilizada por algunos oficiales alemanes de alto rango hay que interceptar su confo y a las afueras del pueblo perfecto pues vale, no pueden escapar testigos porque estamos detrás de las líneas enemigas bien, lo que no sé es cómo van a infiltrar tanques que voy a pedir detrás de las líneas enemigas pero puede ser divertido, ¿verdad? nunca se sabe lo que puede ocurrir escuadrón de asalto lo voy a cambiar por otra ametralladora mejor pues un tanque yo creo que este tanque y varias unidades de infantería a ver qué es lo que ocurre en la trampa así que es como se llama esta misión cita liada vamos a ver si la resistencia francesa no la caga hay que ir en la emboscada de las SS o de la Gestapo vale debemos destruir el convoy en los afueras del pueblo pues vamos para allá ahí están los alemanes y son antitanques uh, tiene antitanques atrás retroceder uh, los alemanes me han hecho pupa la infantería a por ellos vamos a intentar flanquear con la infantería por el otro sector y vamos a flanquear esos cañones uh, qué daño me ha hecho a través de los árboles, eh pues acabamos de perder el tanque uh, y el coche como no lo muevo lo voy a perder también cuerpo tierra tenemos en reserva para pedir otro blindado tal vez este pero ¿dónde va mi infantería? mierda en las casas hay gente así que vamos a mover el cañoncito y que bombardeen a esta casita nuestro refuerzo está aquí ¿ese está disparándome? dale a ese mamón ahora cárgate de la casa tranquilamente y este va a hacer lo mismo este sí tiene más blindaje tenía que haber sacado uno de estos al principio magnífico la casa vale, perfecto los partizanos están llegando vale, los partizanos están llegando vale, los partizanos están llegando todos los partizanos están llegando todos los refuerzos salgan a la carretera venga esperemos que esto salga bien rescata a los partizanos rescata a los partizanos franceses en serio desde luego desde luego bueno, nos van a reventar infantería ahí tal vez el mortero se lo cogemos vale, tenemos que destruir el resto de las puertas alemanas venga, se infantería al mortero pues esto va a estar difícil los partizanos franceses los partizanos franceses como que no los encuentro todavía quedan muchos alemanes mierda vale temía que haber rescatado a los partizanos franceses azules que estaban en el pueblo me he equivocado de partizano bueno, no pasa nada venga, es infantería del frente baja uno menos no, no pasa nada total, unos franceses menos no ha pasado nada es que siempre hay que estar rescatando a los franceses perfecto vale, pues retirada misión completada espero que os haya gustado ya sabéis, darle al like es gratis y hasta la próxima